El día de ayer, 10 de abril, se conmemoró otro año más de Potal Zapata, muy querido por estas importantes tierras de la República Mexicana y de todo el mundo. Nuestro sentir, nuestra celebración, por conocernos y por tener un poquito de vista a uno de nuestros padres. Zapata, paz. Sí, elegí con el mundo y los mundos, con la vida, con el otro y la otra. Elegí las tierras de raíces, celestes, estrellas, transformador, fuego, etéreo, viento. Elegí vivir, leer, escribir, poetizar, decir al poliverso, universo, reír y sonreír, gemes, llorar, llanto y congoja. En la alegría del silencio y de la armónica calma, apreciar la inocencia, genera, cultiva, arte. En la alegría del conocimiento, sentimiento, grito, con el agua abierta, las alas desplegadas, sí, vivir, paz, sí, elegir, decir, elegir, decir, denunciar la atrocidad, la injusticia, la violencia, la sinrazón, denunciar la prisión, el dolor, el dolor, el miedo, la represión, denunciar las alas, las guerras, la incumplidad, la corrupción, denunciar la destrucción animal del humano mayor y del menor, seres vivos, misterios, sin muro ni fronteras, sufrimiento, sin hacia la percorrea, defender la tierra, su palabra, el verso al aire, planeta y planeta, sus derechos todos, sus derechos todas, agua, viento, éter, tierra, fuego, agua, viento, éter, tierra, fuego, sí, zapata, paz, sí, zapata, paz. Se vende en mi país por todos lados, la tripa, el corazón, los costados, se vende en mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos, se vende en mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento, se vende en mi país, se vende en mi país, se vende en mi país, con todo mi gente, se vende en la palabra independiente, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero, se vende en mi país, se vende en mi país, es un ultraje, se vende en mi país, y sus petróleos, y los santos obispos, con sus óleos, se vende en mi país, se vende en mi país, por todas partes, se vende antropología, y bellas artes, se vende en mi país, y su destino, se vende desde el principio, su camino, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, la patria se volvió, no me simpare, se vende hasta el fondo de los mares, se vende en sus montañas, y sus ríos, se vende en sus calores, y sus fríos, se venden sus oasis, y sus flores, se vende el amor de mis amores, se vende en las arenas del desierto, se vende todo lo vivo, con lo muerto, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero, se vende en todos los odios, y cariños, se vende en los ancianos, y los niños, se vende en sus males, y placeres, se vende en los hombres, y mujeres, se vende en su cercanía, y su distancia, se vende en el horizonte de la infancia, se vende en los sueños de su cielo, y el último suspiro de mi abuelo, se vende en los sueños, y el último suspiro de mi abuelo, se vende en los sueños, y el último suspiro de mi abuelo, se vende en su razón, alta y despierta, se vende en su lugar, en este mundo, se vende en lo más querido, y más profundo, se vende en lo que espera la esperanza, se vende en el amor, que nunca alcanza, se vende en mi país, se vende en frío, lo único que te diría, que era mío, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero, se vende en el amor, se vende el buen ejemplo de aquel padre, se vende a la mamá, que poca más, se vende en mi país, y yo me chingo, se vende al extranjero, y al orindo, se vende en su memoria, y sus recuerdos, lo avientan, a las hienas, y a los cerdos, se vende en mi país, puro y entero, por un pinche cuñado, de dinero, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero, yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor, mejor me muero, lo vendo, no, porque lo veo, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero,